Estamos en la comunidad de San Jerónimo, donde acabamos de rehabilitar el tanque elevado del agua potable. Estamos trabajando para todos y cada uno de los pobladores del municipio de San José y Turbide. Esto es un municipio en regeneración, haciendo historia. San José y Turbide. Este es una realidad para las tres comunidades de aquí del municipio de San José, que han estado padeciendo de agua durante muchos años. Primero Dios, nos va a salir bien este pozo, hay buenos veneros, ojalá y que todo salga bien, para que no vuelvan a batallar de agua estas tres comunidades. Hechos, no palabras.